Este sábado 11 de mayo, la comunidad de Inrevi en San Juan de Lagunillas, en el estado Mérida, estuvo de fiesta por la inauguración de un nuevo nodo de última generación, el cual permitirá acceder al servicio de líneas telefónicas e internet de la CAM-TV. Bueno, en la comunidad de Inrevi estamos en este momento inaugurando un nodo de nueva generación, con 638 abonados, de los cuales están un 92% ocupados, eso da un número significativo de la necesidad que había en la comunidad de telecomunicación. Este nodo viene a traer a la comunidad voz y también internet banda ancha, para satisfacer una deuda social acumulada de todos estos años. CAM-TV, como empresa nacionalizada desde el 2007, realiza esfuerzos desde sus trabajadores, técnicos, cooperativistas y comunidad organizada en mesas técnicas de telecomunicaciones, para que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en zonas de difícil acceso sea una realidad. Todos, como un solo puño armado de fuerza y de trabajo, estamos acá haciendo efectivo el gobierno de calle, con nuestros técnicos, con nuestros servidores y servidoras públicas, entregando esta hermosa obra para seguir construyendo el Estado Comunal en una Mérida Estado Potencia. Ahora estamos trabajando directamente con CAM-TV y no como antes que trabajamos hasta dos o tres empresas y resultaron siendo tercerizados y explotados laboralmente. En cambio, ahora trabajamos directamente con CAM-TV y estamos tratando de llevar el mejor servicio a las comunidades y a sitios donde no llegaba la telefonía, el internet. Bueno, el proceso fue un poco largo, pero a la larga pues hay que le sacamos el provecho. Nosotros al principio, en el 2009, nos reunimos más de 24 consejos comunales para asignar la vocería de una mesa técnica de telecomunicaciones. Todo esto ha sido un trabajo fuerte y asistiendo a reuniones con la mesa, la red socialista de telecomunicaciones del Estado de Mérida, un poco de personas ahí que hemos dado constantes reuniones para que se dé el fruto de este nodo que tenemos en nuestra comunidad. Desde la nueva visión de la CAM-TV, Juan Luis Acevedo, trabajador de la empresa, nos explica. Le contaba yo a los vecinos que para esta comunidad, en la empresa privada, del cual ya yo tengo unos años allí, se había planificado, era para dentro de 30, 35 años llegar aquí. Pero gracias al plan de la patria y al plan nacional Simon Bolívar en primera instancia, como un mandato del gobierno nacional y del presidente Chávez en primer lugar y ahora de nuestro presidente Maduro, nos ha permitido llegar a estas comunidades tan alejadas y con ninguna esperanza en otro momento o en una empresa con formación capitalista, no hubiera llegado a este tiempo. Bueno, yo le digo que tengamos que tener paciencia y fe, y el fe en esta revolución, porque esta revolución con nuestro camarada Maduro, yo sé que Maduro está cumpliendo el legado que le dejó nuestro comandante, llegar a las comunicaciones a todos los pueblos donde no haya comunicación. ¿Por qué? Porque eso es del Estado, del gobierno. Gracias a Dios, nuestro presidente nos envió dos satélites, el satélite Simón Bolívar y el satélite Miranda. A raíz de esos sistemas ya tenemos telecomunicaciones en el rincón más profundo del Estado venezolano.